Kerem, regresa ya. Lo estás arruinando. Ese boleto es para el próximo vuelo. ¿Cómo? ¿Para el próximo vuelo? ¡Ay, Jansu! Por favor, por favor, ayúdenme. Tengo que subirme. Por favor, se los ruego. Ya le dije que quiero bajarme, ¿no me entendió? Lo lamento, señor. Nos acercamos a la pista de despegue. Por favor, tome haciendo. No puede forzarme a que me quede. Escuche, si continúa así, tendré que reportarlo con la policía del aeropuerto. Hágalo. Repórteme con quien quiera. ¡Espere, señor! ¡Llama a seguridad! ¿Podría dejarme pasar? ¡Se lo ruego! ¡Déjenme ir! ¡Tengo que pasar! ¡Permiso! ¡Señorita, no puede pasar! ¡Adiós! Astley. Kerem. Yo... Por favor, no te vayas. ¿Por qué? Porque si tú te vas, mis lágrimas no cabran aquí. Me enamoré de ti, Kerem. Te creo. Señor Kerem. ¡Señor Kerem! Creo que debemos separarnos un momento. Antes de que nos separen, quiero decirte una cosa. Lo siento mucho. Yo también. Porque cuando te conocí, los chicos y yo... Hiciste una apuesta con ellos, lo sé. Somos perfectos el uno para el otro. Creí que el hombre que te haría seguirlo... ...y subirte a un avión no había nacido aún. ¿No creas todo lo que te dice una mujer? ¡Cliché! Quiero todos los clichés contigo. Sí, yo también.